Hola y bienvenidos a este el video número 108. Estamos platicando sobre Lamentaciones capítulo 3, el versículo 33, donde nos dice Porque no aflige ni aconcoja de su corazón a los hijos de los hombres. Y vamos a seguir platicando sobre esto y platicando sobre el hecho de que Todo lo que pasó a Israel, su incredulidad y todas las aflicciones y toda la disciplina fue parte del plan de Dios desde la fundación del mundo. Y la razón que ellos no podían entender lo espiritual del Antiguo Testamento, lo que fue escrito para ellos, es porque Dios no había circuncidado su corazón. Entonces, vamos a seguir adelante. Padre, gracias por la oportunidad de estar juntos esta mañana para estudiar tu palabra. Gracias por haber abierto nuestros ojos y nuestro oír para entender. Y Padre, también gracias por los hombres que escribieron tus palabras para ayudarnos en el crecimiento espiritual. Ayúdanos, Padre, a caminar en este camino de una manera digna del llamamiento que hemos recibido. Te lo pido todo en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, vamos a seguir leyendo aquí. Lo que me gustaría hacer es brincar a Ezequiel 18 y el versículo 23. Ezequiel 18, 23. Y vamos a leer esto en conjunto con lo que miramos en Lamentaciones 3, versículo 33. Entonces, aquí, Lamentación, Ezequiel 18, 23. 18, 23 nos dice, Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Y vamos a brincar a 31 y 32. Aquí dice, Echad de vosotros todas vuestras iniquidades con que habéis prevaricado, y hacéos corazón nuevo y espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque yo no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Convertíos, pues, y viviréis. Entonces, otra vez, tenemos que entender estos dos versículos en el contexto de todo lo que hemos visto. Aquí, otra vez, se puede decir que un hombre tiene libre albedrío por lo que está escrito. Pero, que se nota aquí, Haceos corazón nuevo. ¿Puede el hombre cambiar su propio corazón, ya siendo un hombre muerto con un corazón de piedra? Obviamente, no. No es posible. Y dice, y un espíritu nuevo. ¿Puede el hombre cambiar su propio espíritu? Obviamente, no. No es posible. Por eso, podemos leer esto, y tenemos que leer esto, junto con Ezequiel 36, versículos 22 y adelante. Es Dios que tiene que hacer toda esta obra. Pero, vamos a volver a Lamentaciones 3, el versículo 33, y quiero hablar un poco sobre lo que dice aquí, porque no aflige ni aconcoja de su corazón a los hijos de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no quiere hacer su propia voluntad? ¿O qué es lo que está enseñándonos aquí? Y, miramos que no le da placer hacer lo que tiene que hacer, sino por su justicia. Su justicia demanda que él trata con el pecado de los hijos. Y, entonces, miramos que todo lo que él prometió en capítulo 28, 15 y adelante, Levítico 26, y en otras partes de la ley, hablando sobre el castigo por el pecado, tiene que suceder. Tiene que tratar con los pecados de sus hijos de una manera fuerte. Todo esto, aquí en Lamentaciones 3, habla de que él tiene que tratar con sus hijos, sus elegidos. Es como un papá que tiene que castigar a sus hijos porque no se portan bien. Cuando viene él de su trabajo, y tiene que administrar a sus hijos la justicia, porque se portaron mal durante el día, y tiene que afligir a sus hijos con unas nalgadas, este no agrada a un padre piadoso. El padre piadoso entiende el propósito del castigo, pero le duele en el corazón hacerlo, pero entiende que tiene que hacerlo, porque sin esto, sin la disciplina, llegarán a ser sin control, sin remedio, llenos de egoísmo, autocéntricos, anticristos, que andan contraria a la sana doctrina. Esto lo he visto en mi vida, como misionero, por años y años y años. Gente que no quieren disciplinar a sus hijos, y ya cuando sus hijos son grandes, se portan tan mal, son anticristos, antisociales, antitodo, y llegan a estar encarcelados por sus pecados, y sus mamás llegaron a mi casa pidiendo ayuda, llorando porque sus hijos ya estaban en la cárcel por hacer mal. Entonces entendemos que nosotros como papás tenemos que castigar a nuestros hijos. Igual Dios tiene que castigar a sus hijos, pero en su corazón le duele tener que administrar justicia, porque obviamente la justicia que Dios prometió a Israel, y a todos los suyos es algo difícil. De hecho, en el libro de Hebreos, capítulo 12, dice que tiene que disciplinar y azotar a sus hijos. Sobre este asunto, en Ezequiel 18, Juan Gil dice, la opción morir por la espada, o pestilencia, o hambre, o irse a la cautividad. Estas son las opciones que Dios le dio a Judá cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Dijo que todos deben de salir de Jerusalén, y los que se quedaron por ser obstinantes iban a morir por espada, pestilencia, o hambre. Entonces, dice Juan Gil, este, aunque es la obra de Dios, y su voluntad, es una obra extraña. ¿Por qué extraña? Porque Dios decretó que sea así. Que sus hijos sufrieran, que fueron afligidos por sus pecados. Todo con el propósito de poner temor en sus corazones para que llegaran al arrepentimiento. Entonces, sigue diciendo, se deleite en la misericordia, Dios. No debe de entenderlo absolutamente, porque sí le agradan esas cosas, como se cumplan su palabra, y aseguran el honor de su verdad y santidad, y glorifican su justicia, y especialmente cuando son la manera que se utiliza a redimir a los hombres de la maldad de sus caminos. Entonces, agrada a Dios poner en práctica su palabra, y si en su palabra promete tratar con el pecado de sus hijos, entonces le agrada tratar o afligir a sus hijos, porque entiende que el fin es su arrepentimiento. Esto es muy importante. Y le agrada más que el hombre se arrepienta de sus pecados y rechaza su vicioso manera de vivir, y que se disfruta de las buenas cosas en vez de seguir en sus pecados, y así traer ruina sobre sí mismo ahora y para siempre. Entonces, siempre el propósito de Dios por tratar con la maldad en sus hijos es la disciplina con el propósito de volverlos a un camino sano, un camino estrecho, como leemos en el Nuevo Testamento, al arrepentimiento. Vamos a 1 Timoteo 2.4. 1 Timoteo 2.4, porque aquí Pablo nos habla de lo mismo. Vamos a leer en versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces miramos, este es el propósito de tratar con los pecados de sus hijos. Y tenemos que entender, cuando Pablo habla de todos los hombres, no está hablando de cada individuo en el mundo, porque entendemos de las Escrituras que no es así, que Dios trataba únicamente con un remanente de su pueblo. Vamos a 2 Pedro 3.9. 2 Pedro 3.9. Aquí nos dice, El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Ok, importante, tenemos que enfocar en esta parte del versículo. Dice, Tenemos que entender algo aquí, es igual en español como en el griego, que los pronombres tienen que estar en acuerdo en cuanto a número y a género. Y en este caso, los pronombres en el griego son género masculino y número plural. Y todos están en acuerdo. Entonces, Este no habla de cualquier individuo, sino de los nosotros. Entonces, ¿Quiénes son los nosotros? Hemos platicado de esto varias veces. Volvemos a 2 Pedro 1.1. Pedro nos dice a quien está dirigiendo su epístola. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, y aquí escuchan, A los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, él está hablando a gente igual como Pedro, gente escogida por Dios, en quien Dios ha puesto su ágape y ha puesto fe en su corazón, gente que fueron regeneradas en su corazón, espíritu, todo lo que leemos en Ezequiel 36. Entonces, obviamente no estamos hablando a cualquier individuo en el mundo. Y entonces, vamos a ir ahora a Romanos 11, Romanos 11, porque se puede preguntar, ¿Hay esperanza todavía? Y este es lo que estamos mirando en Deuteronomio 18.1 al 14. Sí hay esperanza. La esperanza es para la casa de Israel, en un futuro, una vida espiritual en la Nueva Jerusalén, donde no van a sufrir nada, donde van a tener, cuando hablamos de multiplicación, estamos hablando espiritualmente en el reino de Dios. ahora ya hablamos sobre esto, que Cristo está reinando en su gente. Es un reino actual, un reino, perdón, literal, que está pasando o sucediendo ahora en la tierra. y vamos a ver que hay esperanza todavía para Israel y para Judá, porque Pablo nos da una respuesta aquí en Romanos 11, del 1 al 5. Nos dice, ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces Dios no rechazó a todos en cumplimiento de su promesa de guardar un remanente. Dios cumplió, aquí Pablo está avisándonos, está cumpliendo con su promesa de guardar gente de Israel. Dice en versículo 2, Dios no ha desechado a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no sabéis qué dice la escritura de Elías? ¿Cómo hablando con Dios contra Israel? Dice, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han destruido, y solo yo he quedado, y traman contra mi vida. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado siete mil barrones que no han doblado la rodilla ante Baal. Notan, Dios dijo, me he reservado siete mil marrones. Dios había guardado de los millones de judíos que vivían durante ese tiempo, un remanente para sí mismo. Y dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido según la elección de gracia. Un remanente escogido según la elección de gracia. Aquí un montón de doctrina sana en un solo versículo. Pero miramos que es Dios que guardó un remanente. Este remanente está compuesto de la gente escogida desde la fundación del mundo, y según la elección de Dios, la elección divina por la gracia de Dios y no por obras. Entonces, vamos a brincar al versículo siete y leer hasta diez. Aquí en versículo siete, Pablo hace una pregunta. Dice, ¿Qué entonces? Y responde, Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Por qué? Porque no tenían corazones circuncidados. Y dice, Pero los elegidos lo han alcanzado. ¿Quiénes son los elegidos? Los que desde Adán hasta el último hombre o mujer que nace, que Dios obra en su corazón, regenerando su corazón de piedra a carne, dándole un nuevo espíritu, poniendo su espíritu en la persona, y haciendo que cumpla o cumple la persona sus mandamientos. Estas personas que fueron lavadas por la palabra de Dios, son estos los elegidos lo han alcanzado. Los demás fueron cegados. Como está escrito, Dios les dio espíritu de somnolencia, ojos que no vean, oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, Seales vuelta su mesa en trampa, y en red, y en tropezadero, y retribución. Sus ojos sean oscurecidos, para que no vean, y agobiales su espalda siempre. Ya hablé de esto en el último video, que esta palabra, agobiar, quiere decir que, doblar como un esclavo, llevando una carga, está doblado por el peso de la carga. Entonces, dice, que sea, perdón, agobiales su espalda siempre. Siempre quiere decir sin fin. Entonces, miramos que es el deseo de Dios, cerrar los ojos de algunos, y abrir los ojos de otros. Y así es su voluntad. Y obviamente tiene que ver con la circuncisión del corazón, y nada más. Vamos a volver a Éxodo 24. Éxodo 24. En Éxodo 24, vamos a leer los versículos 1 al 18. Y aquí tenemos el pacto confirmado. Notan y escuchan a las palabras que leemos aquí. Y dijo a Moisés, Sube ante Jehová tú y Arrón, Nadab, Abiu, y setenta de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Mas Moisés solo se acercara a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba con el pueblo. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y todos los derechos. Y todo el pueblo respondió a una voz, y dijeron, Notan lo que dijeron. Ejucataremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y entonces, hemos visto que esta palabra de ellos es algo imposible a cumplir. Dios no había abierto sus ojos y su corazón para entender la fuerza del pacto. Versículo 4. Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y doce columnas, según las doce tribus de Israel. Envió a unos jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro de la alianza, y leó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Otra vez, miramos que aquí están haciendo un pacto que no se puede cumplir. Igual como las personas, como he dicho en el otro video, que las personas que reciben a Cristo, los pastores que dicen, alguien quiere recibir a Cristo, y pasan enfrente y para recibir a Cristo, entre comillas, no entienden la fuerza del pacto. Solamente la persona que tiene un corazón circuncidado puede entender este pacto. ¿Quiere decir que estas personas que pasan enfrente no son de Dios? No. Pero quiere decir que en ese momento, no entienden. ¿Puede que Dios abre su corazón y sus ojos más adelante? Sí. Yo soy ejemplo de esto. Porque en 1990, alguien me pidió que si yo quería aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador, y yo dije que sí. Pero yo no entendí nada de lo que me estaban diciendo. Solamente creí lo que dice la palabra de Dios. No fue hasta 15 años después que Dios abrió mi corazón y mis ojos para ver sana doctrina. Entonces, no es que es imposible, sino que el método que usamos para mostrar a gente las verdades de la palabra en la iglesia apóstata, no es algo bueno. Es falsa doctrina. Mejor hablarles de sana doctrina, explicar bien estas cosas para que puedan entender de una manera tal vez humana o intelectual desde el principio. Si Dios cambia su corazón, Pablo dice, algunos siembran, otros echan agua, y es Dios que da el crecimiento. Muy bien, seguimos adelante. Versículo 8, dice, Entonces, Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo, He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés, Y subieron Moisés y Arón, Nadab y Abiu, y setenta de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron, y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, Sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarlos. Y se levantó Moisés y Josué su ministro, Y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos, Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí Arón y Ur están con vosotros, el que tuviere asuntos venga a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por seis días, y al séptimo día llamó a Moisés en medio de la nube, y al parecer de la gloria de Jehová, era como un fuego abrazador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel, y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches. Y nosotros sabemos que al salir de allí, que ellos habían hecho un becerro de oro. Pero recuerden, dos veces en los versículos que acabamos de leer, ellos dijeron, ellos juraron, que iban a obedecer la palabra de Dios, y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque no tenían corazones circuncidados. Sin duda, este es todo el problema para Israel en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando llegamos a Deuteronomio 13, 15, y vamos a leerlo ahora, Deuteronomio 13, 15, Aquí nos dice, Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Cuál de los dos van a escoger por naturaleza? La respuesta es fácil. Van a escoger el mal, Porque sus corazones son perversos y engañosos, según Jeremías 17, 9. Entonces, ya entendemos el por qué, atrás del hecho de que no les había dado una opción, como si fuera posible para ellos, escoger su destino. Porque su destino fue preordenado. Todo su sufrimiento, toda la destrucción, toda la aflicción que sufrieron, fue preordenado por Dios. Pero Dios en su misericordia, tenemos que entender esto, por su misericordia guardó un remanente para sí mismo, en cumplimiento de sus promesas. Vamos a terminar con Romanos 9, 27. Romanos 9, 27. Aquí Pablo, una vez más, recordándonos de estas cosas. Romanos 9, 27, nos dice, También Isaías clama tocante a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la reina del mar, un remanente será salvo. Entonces, así es. Dios escogió de todos hombres, desde Adán y Eva hasta el último hombre, un remanente, para servirle en la nueva Jerusalén. Y así es. Nada puede cambiar este hecho. Entonces, por mientras es todo, el que tiene oído para oír, que oiga y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.